Y al parecer una de las regiones que también ejecutará el programa Médicos de Familia sería PASCO, pues el subgerente de Desarrollo Social de la mencionada región llegó al incontrastable para recabar toda la información. El proyecto Médicos de Familia se ha convertido en el programa insignia de la gestión regional y durante su ejecución ha recibido algunos reconocimientos a nivel nacional y ahora en la región de PASCO al parecer también se emprendería este programa de salud. Quien anunció el interés del gobierno regional de PASCO sobre Médicos de Familia es el subgerente de Desarrollo Social Hugo Rima Cayupe, quien arribó hasta la sede principal del gobierno regional de Junín para recabar la información para poner en marcha este proyecto en la mencionada región. Sin embargo, en esta pasantía también se tocaron temas sobre otros proyectos en materia de salud y educación como un odontólogo por colegio y Junín libre de analfabetismo, los mismos que fueron materia de discusión para su posible implementación en otras regiones.